Ella, no pasa nada, acá nadie se quiere pelear con nadie, si no hay cosa más bella que tú China, única como eres Chinita, sé feliz China, dale, te lo mereces Chinita. Ha sido blanco de innumerables críticas tras el mensaje que le envió a la China Tula Rodríguez, pero Gisela lo toma con calma, sabe perfectamente que sus palabras no pasan desapercibidas, como era de esperársela Rodríguez le respondió en Domingo al Día, dijo entre otras cosas, que no se golpeaba el pecho y que no anda diciendo que es bien buena, a todas luces una indirecta bien directa, al parecer esta y otras perlitas entran en saco roto para la conductora. Yo jamás salgo a golpearme el pecho ni a decir que soy bien buena. Siempre fue así, siempre fue así, digamos, o sea siempre hay alguien que... Tampoco pierda las perlitas, siempre hay alguien que va a responder, siempre ha sido así, ya estoy más o menos acostumbrada, más o menos acostumbrada, no totalmente, pero ya siempre ha sido así, está bien. A lo largo de la semana Tula ha preferido retuitear comentarios de sus seguidores, algunos de ellos aseguraban que la rubia no estaba feliz, mensajes que provocaron las carcajadas de la conductora del gran show. Infeliz, no soy recontra infeliz, no tengo motivos para ser feliz todavía, yo voy a respetar, yo voy a respetar, ¿qué voy a hacer? Tengo que respetar porque claro, ahorita ya no vale, ahora es su turno. ¿Se va a crear un Twitter o no? No, yo no, de verdad que no, de verdad que no, no entiendo eso, ni Twitter, ni Facebook, ni nada, y sabes que además tengo Facebook, pero ya no lo contesto. No, porque es que no entiendo, me quita mucho tiempo, de verdad. Ya no quiere ser parte de la misma Cantaleta, ha elegido el silencio. Ahora solo está enfocada a desarrollar el programa Veraniego, que alista con su empresa GB Producciones. Solo falta concretar una reunión para tener luz verde a lo que será un ambicioso proyecto. Esta semana que viene ya tenemos una reunión con la gente de América para presentar los proyectos del próximo año, y nada. ¿Tienen nuevos proyectos? Imagino, ¿tienes dos, tres? Sí, queremos empezar ya desde el verano, porque tenemos una propuesta bien linda para presentar, el equipo ha trabajado en eso, así que vamos a ver si me la aceptan. Y el ropero de atrás dicen, mi amistad...